hola desde el campichuelo hoy vamos a contaros una historia que no tiene nada que ver con que esté la pantalla en blanco aquí está mi mano bueno pues hoy os vamos a contar lo que estamos haciendo bueno lo que hacemos todos los años cuando las matas de calabacín empiezan a echar calabacines y echar calabacines y echar calabacines pues muchas veces echan muchos calabacines y los pequeñitos hacen que no crezcan otros y también ocurre que si un calabacín madura demasiado dentro de la mata la mata registra como que ya ha hecho su ciclo y entonces para de echar calabacines entonces nosotros vamos vigilando y vamos sacando calabacines fijaros porque hay como diferentes calabacines que vamos quitando por ejemplo este calabacín veis tiene como unas estrías así por aquí y se nota como como flácido entonces este es que ya no va a tirar ya no va a tirar para adelante entonces lo desechamos luego nos puede ocurrir también fijaros con este por ejemplo que está muy pequeñito pero tiene ya la la punta la flor la tiene muy 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 seca y de hecho ya se le notan ahí en la en la punta se le notan las estrías también o sea que se ve un poco flácido pero aparte la flor ya la tiene seca y el calabacín fijaros que chiquitito está entonces este pues lo quitamos luego hay algunos por ejemplo como este este empezó a tomar ya un tono medio amarillo entonces eso es que maduró demasiado antes de crecer y entonces este calabacín pues ya no ya no va a tirar más más para adelante entonces pues también lo retiramos luego tenemos este por ejemplo este es muy curioso porque aparentemente tiene buena pinta es un poquito más grande que el otro pero fijaros ya tiene la la flor súper seca y si os dais cuenta que está como aquí más gordo y aquí se va haciendo finito 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 y es como como si fuera perdiendo fuerza el caso es que cuando están así luego también se quedan así como medio petrificados luego en otro que tengo que se parece a este os voy a decir porque también quitamos estos en otro que tenemos más grande bueno este pues por eso lo quitamos también este por ejemplo fijaros que era uno muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito y tenía ya la flor seca 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 entonces este no va a tirar más este lo arrancamos también lo quitamos luego tenemos aquí otro de estos como el de antes de estos que tienen estrías en este se le nota menos pero igualmente tenía ya la flor seca ya le estaban saliendo estrías entonces eso es que se va a quedar ahí sin sin tirar y fijaros ahora en estos que tenemos aquí que estos ya son grandes este tampoco es que sea un calabacín muy grande pero ya tiene que se esto tendrá más o menos por cerca de 20 centímetros o algo así entonces fijaros este y este los dos estos dos tanto este como este que si los ves ahí los ves grandes en la mata dirías bueno pues esto puede seguir creciendo pero hay una señal que nos dice que ya no va a crecer más y es que empiezan a tomar como una forma medio puntiaguda la flor está ya seca pero el indicativo más grande es que si si le tocáis aquí un poco veréis que esta parte está como más dura está como más pues porque ya ha madurado entonces esta parte está como ya como dura entonces este ya se queda así como de este tamaño y no crece más entonces lo que hacemos es ir quitando los calabacines que pensamos que ya no van a tirar para adelante para dejar otros que se les ve con más fuerza y que si que pensamos que van a sacar un calabacín grande de hecho conforme vamos quitando estos de repente el calabacín grande para mí es ese que de un día para otro hace y hasta ahí gigante de una bueno de todas maneras vamos ahora al huerto y vamos a ver algunos de los que hemos dejado allí en vez de estos que hemos quitado y todos estos que hemos quitado pues vamos a ver los que hemos dejado allí mira ya estamos aquí en la mata esta es la mata enterita de calabacín va bien la verdad y entonces si nos fijamos hemos ido dejando los calabacines que tienen la flor con más lustre entonces tienen más o menos un tamaño que está bien el calabacín y además se ve con lustre a esta de aquí por ejemplo esta de aquí esta de aquí le vamos a dar una oportunidad a esta de aquí abajo porque tiene la flor todavía ahí como medio seca pero lo mismo tira un poquito pero que es fácil que en un día o dos se quede igual con el culo un poquito más más seco ya y ya se quede sin crecer más pero como la flor todavía no la tiene muy seca le vamos a dar ahí una oportunidad y aquí en otras matas pues se verá también vamos a ver en esta por ejemplo hemos dejado ese de ahí que se ve que tiene lustre el calabacín y la flor todavía está con fuerza en estos de aquí pues igual hemos dejado los que tenían la flor con más fuerza y el calabacín también tiene lustre y entonces se nota que va a seguir tirando para adelante ahí al otro lado acabo de ver uno que me parece que es de esos que le vamos a dejar una segunda oportunidad que es ese de allá abajo que está medianito entonces lo mismo todavía mañana he pasado pues tira un poquito más y así pues con todos le hemos ido dejando a todos los calabacines los que tienen la flor mejor y que tienen lustre entonces esos es fácil que en un día o dos ¡pum! se pongan bien grandes bueno y así es como vamos quitando calabacines para que vayan tirando los que son más grandes y la planta pues produzca lo máximo posible bueno eso es todo ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego!